Aquí andamos, aquí andamos, disfrutando, ellos les encanta este lugar, ellos disfrutan mucho hasta acá, I know it's not theirs, it does not belong to them, esto no les pertenece a ellos, como sé, ellos lo disfrutan, parece que por acá duermen pájaros, sí, sí creo que duermen pajarillos, pájaros, como sea, les encanta a ellos, o sea, les encanta a ellos, tengo que limpiar todo esto aquí, ya pronto, pronto, vamos a terminar de arreglar todo esto aquí, limpiar, ya viene, ya está cayendo el frío, aunque hoy está frío, ha estado muy frío, pero, por acá tenemos un poquito de hielo todavía, pero no ha nevado más, se ha derretido, aquí hay buena cantidad de sol, así es que, todo está bien, ya mismo arreglamos por acá, y ustedes, ¡Correo! 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 disfrutando lo que no es de ellos, disfrutando lo que no es de ellos, ajá, 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 ya está ahí viene, somos salvajes, somos salvajes, somos salvajes, somos salvajes, ¡ay! ¡Y tú, blueberry! ¡Y tú, blueberry! ¡Y tú, blueberry! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!